Pues primero gracias por la oportunidad y después pues no deja de pegar ese resultado que tuvimos la verdad que bastante gafoneado, bastante triste por todo el grupo pero bueno, pensando ya que depende de nosotros poder revertir esta situación estamos creo que en la capacidad de poderlo hacer y bueno, creemos en el trabajo que hemos hecho creemos en cada uno de nosotros y que le podemos dar vuelta, pues depende de nosotros como te refiero No está en nuestros planes empezar la Copa Oro así, creo que no nos lo imaginábamos pero bueno, el fútbol es así, está lleno de sorpresas creo que tuvimos oportunidad para ganar el partido a pesar de los errores que cometimos pero bueno, eso ya quedó en el pasado, ahora solo toca pensar en lo que viene y que como te vuelvo a repetir, sigue dependiendo de nosotros y que seguimos ahí Sí, sí, claro que fue un golpe fuerte porque bueno, se hablan muchas cosas y después uno acá adentro sabe en realidad lo que pasa, pero eso queda en segundo plano sí golpeó mucho el perder el primer partido, pero como te repito, tenemos un grupo fuerte hay jugadores con mucha experiencia, con buena calidad y que sigue dependiendo de nosotros puede revertir esta situación Están en su razón, creo que nosotros somos los responsables dentro de la cancha de poderle darle alegría a la afición de que ellos crean en este grupo y pues bueno, en el primer partido dejamos muchas cosas a desear pero como lo vuelvo a repetir, eso lo dejamos en el pasado creemos en el trabajo que podemos hacer el día viernes creemos en el grupo y que es lo más importante creo que hacernos fuertes aquí dentro de la concentración y entre nosotros es lo que nos puede prevalecer a hacer un buen torneo hacer, perdón, una buena Copa Oro, un buen partido y nada, creemos en nosotros y creemos que le vamos a dar vuelta a la situación Sí, sí, claro ahora después de que perdimos el partido me acerqué a Leo, a Harold que fueron los que empezaron, que por ahí Harold tuvo el segundo gol pero bueno, ellos tienen un camino por delante quedan muchos partidos para ellos son los primeros partidos y que no pensaran en eso sino que pensaran en su revancha que el día viernes la pueden tener, cualquiera de los dos los dos tienen una gran calidad y tienen mucho camino acá dentro de la selección y así que pueden dar muchas alegrías nada más creer en cada uno de nosotros como cada vez que vamos a saltar a la cancha trato de incentivarlos a eso en que creamos en nosotros, en que tenemos la capacidad y que Dios quiera que el viernes vamos a hacer un buen partido y vamos a lograr estar ahí